Si lo tienes todo, equipos para entrenamiento Sport Fitness, muévete. Viene para jugar la pelota con la mitad de la cancha, que buen pase, llegó, gol, Alejandro Peñaranda. Gol de América. Alejandro Peñaranda, que buen pase, la filtraron por la mitad. Engancha de pierna derecha, vibra la hinchada americana, y Peñaranda se la puso al lado más difícil, al arquero Chávez. Golazo. Peñaranda, apenas en el segundo minuto, ya la América le gana al equipo bogotano, un gol por cero, Chalo. Las grandes fiestas son así desde que usted abre la puerta, mire usted, con una pelota bien filtrada, con usted bien la nota desde la mitad del terreno. Y la posición de anotador, la marca Peñaranda, cubre con pierna derecha, usa el cuerpo, bloquea la marca. El pase es de Luis Sierra, el volante de primera línea que filtra la pelota, y muy bien, mire, este jugador hace una distracción interesante, el jugador Steven Lucumí hace una distracción, y Peñaranda bloquea, evita la llegada del marcador, controla, y ahí aparece Peñaranda con la pierna derecha para poner la pelota al rincón del otro palo. Ese hombre que... González Aquino, Bermúdez, Cabañas, varios de ellos. Aquí viene el otro, señoras y señores, pierna derecha, gol... Gol... ¡Gol... De América! Salta la tribuna, señoras y señores, y llegó el quinto. Y no hay quinto malo. El respaldo para este golazo, señoras y señores, en una jugada en la que primero pone el pecho y le pega de pierna derecha, una linda jugada, Chalo, con un gesto técnico espectacular. Espectacular la jugada, la de este chico, Peñaranda, que le repito, hace un gesto técnico espectacular, baja de pecho, de medio pecho.